En Escola Jordi trabajamos con más de 200 empresas del sector del transporte, formando a conductores profesionales en todos los permisos y certificaciones. Nos hemos convertido así en el lugar natural de encuentro entre empresas y alumnos. Desde la pandemia hasta hoy, el sector logístico no ha hecho más que aumentar su tamaño, doblando las necesidades de personal cualificado al mando de los vehículos. Por eso, nada más abrir las puertas, en 2021 lanzamos el primer centro de nuestra provincia especializado en conductor profesional, con un equipo, unas aulas y una flota exclusivamente dedicadas a este segmento. Es el momento de dar el siguiente paso. Ponemos a disposición de candidatos y empresas la única bolsa de trabajo nacida en una escuela de conducción. Una plataforma que pone en contacto a candidatos y empresas y que responde al crecimiento que está experimentando el sector. Por una parte, proponemos a las empresas nuestros mejores candidatos, auditados y validados por el equipo de expertos a nivel técnico e interpersonal. Por otro lado, ponemos a disposición de todos nuestros alumnos un servicio gratuito de asesoramiento profesional integral, con sesiones específicas dentro de sus formaciones. En Jordi, a Escola de Conducción, seguimos trabajando para profesionalizar el sector del transporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!